amén hermanos buenas noches qué tal cómo están espero que todo bien por la gracia de nuestro señor jesucristo miren el día de hoy les traigo la palabra de dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de juan capítulo 13 versículos 37 y 38 amén vamos a reflexionar bajo esta palabra dice le dijo pedro señor porque no te puedo seguir ahora mi vida pondré por ti jesús le respondió tu vida pondrás por mí de cierto de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces amén vamos a orar amados hermanos gracias amado dios señor por esta palabra que tú pones en mi corazón para poder compartir el día de hoy con cada uno de mis hermanos te pido señor que tú tomes el lugar que te corresponde para que seas tú hablando esta noche señor a la vida de cada uno de ellos señor apelo a tu misericordia padre porque yo sé que no soy digno de compartir tu palabra pero apelo a tu misericordia señor para que tú esta noche hables a cada uno de nosotros para que a través de tu espíritu santo señor tú puedas convencernos de pecado justicia y juicio y así de esa manera poder darnos cuenta de todos los errores que nosotros cometemos a diario perdónanos padre por todas las faltas que cometemos y te pido señor que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios a través de su palabra en este texto que acabamos de lecturar amados hermanos pedro le dice a jesús verdad que él va a poner su vida por él y jesús le dijo que no cantar el gallo sin que me hayas negado tres veces amados hermanos cuántas veces nosotros nos hemos llenado en nuestra boca con tantas palabrerías diciéndole a jesús a dios de que nuestra vida le pertenece a él que lo daremos todo por él y más cosas pero cuando pasamos algún momento difícil algún problema necesidad o enfermedad y vemos que las cosas no están surgiendo como nosotros queremos y entra aún la incredulidad en nosotros qué hacemos cuando vemos que oramos todos los días y dios no responde qué hacemos si seguimos orando y en vez de que los problemas se solucionen siguen aumentando los problemas qué hacemos muchas veces hacemos lo de pedro nos olvidamos de dios en pocas palabras negamos a dios en nuestras propias vidas y dejamos de creer en él porque nos cansamos a pesar que al comienzo del problema comenzamos con mucha fe diciéndole y prometiéndole muchas cosas a dios pero como vemos que el problema no se soluciona ya pasaron un día una semana un mes dos meses no lo sé dejamos de creer y en pocas palabras dejamos negamos a jesús a dios con nuestras palabras y también con nuestros actos por eso amado hermano el día de hoy en esta noche reflexionemos y no seamos como pedro no hablemos a la ligera no prometamos algo a dios a la ligera porque realmente en el día que pases la prueba donde dios vea y diga a ver todo lo que tú me dijiste en algún momento lo quiero comprobar cuando pases por esto y quiero ver si realmente lo que me dijiste en aquel momento era cierto o simplemente era puras palabrerías entonces nosotros si ahora meditamos antes de dormir y reflexionamos en su palabra yo no sé si tú en algún momento amado hermano has prometido y has dicho muchas cosas a dios y luego no lo has cumplido porque suele pasar porque en el momento de la dificultad dejamos de creer pero en el momento cuando todo nos va bien decimos gloria a dios aleluya y prometemos y decimos muchas cosas para que nos siga yendo bien verdad pero no es así nosotros tenemos que seguir alabando y glorificando su santo nombre de dios en el momento bueno en el momento malo en el momento de la abundancia en el momento de la escasez en la salud en la enfermedad en la alegría en las tristezas en todo momento tenemos que alabar su santo nombre porque a dios no se le busca cuando todo te va bien sino a dios se le busca porque sabemos que él nos ama y dio mucho por nosotros entonces nosotros también por amor por devolverle al menos algo algo muy poco de lo mucho que dios hace por nosotros al menos de gracia tenemos que darle algo entonces amado hermano cuando hayamos comprendido eso de que nosotros no buscamos a dios solamente para llenarnos de bendiciones para que todo nos vaya bien sino que buscamos a dios para poder honrar su santo nombre porque creemos en todo lo que está escrito aquí y creemos todo lo que ha hecho él por nosotros y por amor a él hacemos todo lo que hoy en día hacemos así que amado hermano te comparto esta palabra para que puedas reflexionar no seas ligero como pedro al decir muchas cosas porque en el momento de la dificultad porque en el momento de la prueba muchas veces fallamos amén que tengas una bonita noche amado hermano dios te bendiga amén amén